El Panorama Internacional es noticia que el Congreso del Perú votó contra el adelanto de las elecciones generales. Una mayoría de las diferentes bancadas negó apoyo a un proyecto para la realización de los comicios en octubre de este año. La convocatoria de esa votación anticipada constituye uno de los reclamos de los manifestantes en las calles. El Congreso ya había aprobado el llamado a una elección presidencial y parlamentaria en abril de 2024. La bancada más numerosa del Legislativo, el Partido Perú Libre, exige un referendo sobre la creación de una asamblea constituyente, otra de las demandas exigidas por los participantes en las protestas. Desde el Vaticano, el Papa Francisco lamentó la muerte de decenas de habitantes de Palestina en tiroteos con el ejército de Israel. El sumo pontífice también se refirió al enfrentamiento ocurrido en Jerusalén, donde murieron siete ciudadanos israelíes y un atacante palestino. Se confirmó que la espiral de muerte, acrecentada cada día, cierra los pocos resquicios de confianza que existe entre los dos pueblos. La Autoridad Nacional Palestina advirtió sobre una posible explosión regional por la escalada de violencia causada por el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. El liderazgo de la nación hebrea se encuentra en manos de la coalición más a la derecha de su historia. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan su ofensiva contra las tropas de Ucrania en las provincias de Donetsk y Zaporizhí. Tras 11 meses de guerra, los principales combates se pelean aún en el Donbass. Desde Moscú, el presidente de la Duma rusa, Shavlev Bolodin, condenó la participación directa de Estados Unidos en ese conflicto con el envío de tanques de última generación al ejército ucraniano. Otros países europeos también ofrecieron vehículos blindados. El gobierno estadounidense y sus aliados han intentado que países latinoamericanos también suministren partes de sus asesinales de fabricación rusa o soviética.